hermoso compartir hoy con nuestra amada Susana Majul donde nos va a regalar hermosas herramientas para aceptar nuestro proceso pero sobre todo aceptar el proceso de las otras personas a veces creemos que amar a las personas que nos rodean es tratar de cambiar sus resultados y el amor es precisamente liberarnos de lo que no podemos cambiar así que nuestra maestra amorosa Susi nos va a guiar en este camino de amor y comprensión mi reina hermosa mi reina cósmica gracias a todas las personas que se van uniendo de la invitación mi reina hermosa y no me veo casi Lilia cada tanto que organicé ay hermosa es que claro en instagram se cambian los planos pero yo creo que ahí no bueno le vamos a contar a las personas que estoy en un hotel ahí está divina perfecta pero lo tengo con la mano no pasa nada ah bueno no no pasa nada antes digamos que la experiencia es diferente y novedosa que no es que toda tembleca y como en la cumbre de inspiradores no 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 es que en la cumbre era diferente porque estabas como no sé como en un sofá entonces ahí si la se veía más movido pero acá se ve bien eso espera que espera que estoy intentando que quede apoyado a ver qué pasa bueno para nuestra gente que ya extrañamos mucho no y vamos a hacer esto a toda costa le damos la bienvenida a todos nuestros ángeles queridos de la familia cósmica y planetaria y gracias a vos Lilia y de mi corazón para darme la oportunidad estuvimos a punto de hacer uno hace unos días atrás con Gloria con Glorica Mayer y también se nos traspapelaron ahí los tiempos y bueno vine postergando así que tenía muchas ganas y más que nada hablar de este hermoso tema después al final vamos a dar todas las novedades que tenemos yo quiero contarle a nuestra gente que estoy en este momento en Asia vine a pisar con mi corazón a bendecir con mi corazón este hermoso continente estoy en Turquía por eso que acá es más de noche es como es otra otra dinámica la que estoy viviendo y le improviso en cualquier lado nuestro encuentro mi amor así es mi precioso y lo agradecemos muchísimo además que sentimos que cada vez que llegas a un lugar esa energía se expande entonces cuando estás en tantos lugares sentimos que también nuestra familia de luz ya por ti, por tu amor, por tu buena sabiduría que hemos verificado llegamos como a todos esos lugares también nos sentimos expansivos sí, 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 bueno y también voy a hablar un poquito porque ahí me dicen por favor compartid tu sabiduría con nosotros dame un consejo de por qué nunca llego a la prosperidad por más que lo trabajo bueno no es el tema del que vamos a hablar hoy pero sí tenemos en la manga digamos una capacitación muy grande sobre el tema de la riqueza pero eso vivo yo quisiera hacerlo en otro momento para hablar específicamente de qué pasa con nuestra conciencia por qué nos demoramos por qué nos frustramos por qué encaramos lo que se nos dice hacer este concepto repetir esta frase colgar esto acá meditar por allá y qué pasa con nuestros bloqueos que son grandes bloqueos pero bueno hoy más que nada porque también me atañe un poquito el tema yo quería que desarrollemos el hecho de cómo podemos hacer para reconciliarnos con el entorno con las relaciones interviniendo la sabiduría divina que traemos nosotros en la parte más difícil más difícil que es la aceptación de cómo el otro es de cómo es el otro y que a mí no me gusta o cómo es el otro y a mí no me conviene o cómo es el otro y a mí me choca o me enoja o siento que me divido qué pasa con esos sentimientos en nuestras relaciones y qué pasa con nuestro planeta en este momento que nos está como apretando tanto recuerden que yo les comenté que el espíritu me dijo este año prepararse porque es un año de orden y es un año de restauración y entonces hablar de estos temas de sabiduría nos llevan a un orden emocional a nosotros porque tenemos una enorme resistencia a que las cosas afuera y las personas afuera y las relaciones que nos rodean no sean como nosotros necesitamos que sean ¿verdad? y ahí entra como una dicotomía ¿por qué? porque decimos bueno pero yo me merezco tal cuestión en esta relación o yo no me merecía que me dijera lo que me dijo yo no me merecía que me hiciera eso que me tocó vivir con esta relación mira por ejemplo aquí hay un comentario que dice ¿cómo tengo que aceptar a mi hermana cuando ella me ofendió muchas veces? y me identifico con ese comentario porque muchas veces en mi vida yo también sentía y decía eso ¿cierto? o sea ¿cómo perdonar esto? ¿cómo perdonar lo otro? ¿cómo hacer que la otra persona cambie? claro bueno vamos a mirar si miramos un poquito desde arriba yo vuelvo a repetir algo que es fundamental que es que la tierra recibió una energía nueva que nosotros la estamos asimilando a esa energía la estamos procesando con la mente con el corazón con los sentimientos y con las emociones y esa energía si bien es más sutil es protectora es muy rápida para manifestar que ahí de eso vamos a hablar cuando veamos el tema de la riqueza y de la abundancia en nuestra vida si bien esa energía viene a facilitarnos parte de ese proceso de facilitarnos la paz en los vínculos es en principio desordenarnos ¿no? provocarnos mostrarnos qué está pasando con el otro observemos que este ejemplo que pregunta esta chica que lo vivimos todos yo también en mi familia tengo justamente algunos integrantes que bueno están enojados entre sí estos últimos meses como ha habido un eclipse que nos pega justo en las relaciones a la mayoría de las personas de este planeta empezamos como a estar más intolerantes y empezó a exacerbarse los puntos que antes nosotros dejábamos pasar de largo decíamos bueno bueno no no le voy a dar bolilla como decimos nosotros bueno no me voy a enfocar en eso pero sin embargo la energía rota a la persona y te la pone enfrente con toda la máscara de monstruo que a veces uno no quiere ver ¿verdad? y esto vamos a mirar que esto es el principio de las guerras el tema de que no nos toleremos el tema de que no podamos perdonarnos el tema de que no podamos utilizar un sentido de amor y de grandeza un poquito más profundo no digo ser un santo en la tierra pero utilizar esas herramientas que pacifican que sueltan que agradecen el hecho de que el otro esté en nuestro programa evolutivo todas las personas que son nuestros hermanos nuestros amigos todas las personas que son nuestras parejas nuestras exparejas o sea todo aquel vínculo viene a interpretar un rol en nuestro escenario evolutivo ¿qué significa esto? que son necesarias que fueron necesarios esos roles y esos papeles para que nosotros podamos vigilarnos mirarnos reformularnos la manera en que tenemos de relacionarnos con los demás pero más que nada también de relacionarnos con nosotros mismos siempre que hay una relación que duele que pincha que molesta o que te enoja o que te da rabia o que querés huir de ahí siempre es algo nuestro que nosotros lo estamos espejando o lo estamos poniendo en un punto donde no es o le estamos dando un valor muy grande a algo que no lo tiene entonces cada caso amerita una evaluación todos tenemos que mirar un poquito decir ¿por qué tengo esta dificultad con mi mamá? ¿por qué me enojo cada vez que mi pareja me dice tal cosa? ¿qué está provocando en mí? ¿no? nosotros tenemos ahora como puntos muy sensibles muy 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 sensibles que antes estaban escondidos estaban adormecidos entonces la energía que está entrando al planeta nos está mostrando que hay otra manera otro plano que hay una forma diferente esto es un calcio mientras tú respiras ahí porque también es importante estás como canalizando las preguntas que están haciendo las personas justamente alguien estaba diciendo peleó mucho con mi pareja y no sé qué hacer hay otra persona que dice estoy al cuidado de mi padre mayor y a veces siento que no puedo y me cansa hablar con él con patrones muy estructurados y a veces uno dice es que me toca porque es familia o porque es mi pareja claro bueno 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 sí ahí vamos ahí vamos ahí nosotros tenemos como una imposición con respecto a los lazos que no los podemos sacar de encima o sea un hijo es un hijo un papá es un papá una mamá es una mamá y cuando nos toca cuando nos toca no nos podemos hacer los que nos olvidamos de eso y nos vamos a otra punta del escenario hay que aceptar trabajar la aceptación significa trabajarla primero nosotros mismos y entender que muchas veces todas estas intolerancias son delicadas porque pueden llevar a guerras interiores en el seno familiar o a guerras interiores en aquellas relaciones que nosotros más apreciamos y valoramos porque que mamá que mamá quiere pelearse con un hijo ninguna sin embargo fíjate que son una de las guerras más abiertas que vive el ser humano de lo que yo atiendo atiendo un 90% de los de las guerras en familias se dan en el vínculo de ida o de vuelta de papá con hijos o hijos con padres esas diferencias esas diferencias viven en como una enorme posibilidad que nosotros tenemos de crecer de hacer un crecimiento de hacer una reformulación del lugar que nosotros ocupamos y donde estamos parados yo para darle una respuesta precisa y concreta tendría que estar mirando un poquito cómo se da la relación a veces puede pasar que la misma persona sea intolerante o a veces puede estar sucediendo que ese papá sea demandante puede darse que sea una relación de autoritarismo donde hay uno que es sumiso y el otro que tiene el poder entonces detectar estos puntos es parte del trabajo que nos toca para poder irnos de ese espacio si estoy con un autoritario comenzar a correrme de la obligación si estoy ante alguien sumiso entonces tengo que empezar a respetar con compasión la obediencia que el otro me está dando ir corriéndome para llegar siempre siempre al punto medio siempre el punto medio es lo que nos va a dar amor paz seguridad muchas veces también tenemos relaciones tóxicas relaciones que validan el dramatismo o la victimización entonces es muy probable que si estoy en una relación así en realidad me tengo que tomar distancia no siempre es un mayor acercamiento tengo que evaluarlo pero vamos al punto que pusimos en este vivo que es cuando cuando yo tengo la cuando yo me siento obligada a aceptar al otro como es y no quiero hacer eso y no quiero hacer eso en ese punto tenemos que mirar y pedir al espíritu que se revelen los aristas con que si me podría llegar a relacionar desde un lugar sano y seguro y donde yo voy a poner algo muy importante que es la aceptación de cómo es el otro sin enojarme no todas las relaciones las podemos pasar por una conveniencia no todas las relaciones me va a dar un resultado positivo económico o afectivo o de tiempo a veces esas relaciones están ahí para pulirme para profundizar mi amor mi compasión mi tolerancia mi paciencia mi humildad o sea cada lazo viene a traer un regalo y decidir estar en paz con esos lazos decir bueno esta persona me provoca tal cosa pero yo elijo colocarme en un lugar pacífico a partir de este momento para relacionarme o esta persona me provoca rabia cuando habla yo conozco gente que me dice no puedo escuchar a mi mamá que me hable porque me da rabia yo le digo pero por qué y me dice no sé no sé pero es lo que me pasa entonces ahí yo aconsejo trabajar con el lazo que va de corazón a corazón que es como un circuito de infinito donde me conecto con el alma de ese ser ese ser que me enoja que me da rabia o que me saca ventaja todo el tiempo o que me coloca en un lugar que sin darme cuenta estoy ahí y sufro hago un lazo de corazón a corazón y hablo con el alma este es un trabajo magnífico hablo con el alma y le puedo decir querida alma de mi hijo tal estamos transitando este conflicto pero mi voluntad álmica y mi sentimiento del corazón es realmente encontrar un punto de acuerdo yo respeto tu originalidad tu personalidad y tu forma de ser y a partir de este momento me corro del lugar donde siempre tengo que estar defendiéndome de vos o donde siempre noto que vos me estás agrediendo por algún motivo y le digo al Espíritu querido Espíritu borra de esta y otras vidas todos aquellos componentes que están manifestándose entre la relación de mi hijo y yo provocando enojos diferencias rabias o lo que sea que se te provoca yo convoco al yo superior de este hijo y solicito se gestione desde el lugar más elevado de nosotros dos un acuerdo un punto de unión un punto de paz y envuelvo al otro ser dejo el circunstancito de infinito que toca el corazón del otro y el mío envuelvo a ese ser con una luz blanca o rosa o violeta si hay mucho enojo y lo separo de mi esfera me quedo como en mi esfera lo separo al otro y lo bendigo y después me quedo en paz no voy al mismo lugar de siempre no voy a reaccionar ni a provocar me voy a quedar en un lugar donde espero los resultados de ese encuentro que hubo entre mi yo superior en mi alma y el alma de esa persona ¿de acuerdo? entonces otra cosa que quiero decir que es muy importante que el espíritu me dice de toda relación dolorosa incómoda o desconectada que yo quiera huir esa relación se va a multiplicar para mí yo no puedo huir de las relaciones cuando no están bien yo no me puedo huir de una relación donde haya violencia tengo que resolver álmicamente esa violencia no puedo huir de una persona que me haya traicionado tengo que hacer un pacto álmico para poder perdonar y ser perdonados siempre que yo me quiera deshacer de una relación tengo que hacer un trabajo espiritual para que el alma del otro se entere de que yo le estoy dando una tregua o le estoy sacando una bandera de paz y donde yo haga un compromiso con esa alma ¿sí? fíjate que tengo en mi canal una meditación muy antigua que se llama Relaciones Sanas y en esa en esa meditación que la voy a volver a grabar pero más cortita más más precisa en esa en ese audio canalizado yo enseño cómo se hace el trabajo para soltar al otro y para correrlo del lugar donde me duele o donde yo le duelo al otro ¿no? porque también a veces nosotros somos los que incomodamos al otro porque queremos algo queremos que nos vean que nos reconozcan o que me dé algo que en otra vida no me dio o que me dé un perdón que no me animo a pedírselo o sea las relaciones siempre dentro del silencio de la mente y del contacto del corazón pueden ser mucho más complejas y nada que ver con lo que se ve afuera otras veces puede pasarte con aquel que más enojado estoy es el que más profundamente amo entonces tengo que recordar a mí mismo ir a ese espacio donde el amor sea más fuerte donde el amor sea el reparador ¿sí? donde puedo pedir también a los seres del amor que nos restauren eso hagan conéctense con sus guías y sus maestros porque ellos justamente recién cuando venían en el avión a la mañana preguntaba ¿qué papel están jugando los guías y los maestros en nuestro proceso evolutivo de este tiempo? y es fundamental fundamental que pidamos ayuda a los guías escuchemos que meditemos con nuestros maestros con nuestros ángeles con nuestro ángel de la guarda con el arcángel que me guste llamar o con la arcangelina que sienta que tiene la sensibilidad para hacerme un aporte nosotros no somos esta materia nada más nosotros somos una cantidad de espacios invisibles que están conectados con los otros seres y además conectados con otros espacios con otras dimensiones por eso nos llamamos seres multidimensionales del espíritu la fuente creadora está muy interesada en que nosotros resolvamos las relaciones en agosto yo voy a dar un taller sobre las relaciones de pareja específicamente el espíritu está muy muy interesado en que nosotros resolvamos no podemos seguir como estamos porque si no no va a haber avances significativos lo voy a decir de esta manera mira es como si hubiera un inmenso regalo que se nos está por entregar pero esa dimensión que nos trae el regalo a la humanidad está esperando que nosotros acomodemos y ordenemos algunas pequeñas cuestiones una de esas cuestiones es aceptar al otro como es y no me ofendo más con el otro no me ofendo si no me mira si me dice si me hace me encuentro conmigo mismo en ese espacio o sea no me dejo lastimar por el otro no me dejo menospreciar por las palabras o por las actitudes del otro el que hace eso es porque está lastimado cuando alguien me quiere agredir cuando alguien me quiere perturbar cuando alguien se hace que me ignora o abusa de alguna manera porque yo lo estoy permitiendo es porque el otro también tiene heridas muy grandes y me está haciendo reclamos de una manera no positiva así que aprendamos a caminar en nuestros trabajos con nuestros compañeros de trabajo con nuestro jefe aprendamos a caminar con un pasado desprovisto de todos estos rótulos soltar a la gente de nuestro pasado y decirle gracias gracias por ese error gracias por ese dolor gracias por ese amor gracias por lo que sea que tuvieron y soltar soltar es fundamental soltar las viejas relaciones y aunque parezca que yo hablo mucho y digo uy pero ahora que como hago por donde empiezo no bueno hagan un listadito corto seis personas donde ustedes quieran comenzar a ordenar lo que les provoca y que no simplemente pueden ser familiares pueden ser amigos pueden ser jefes pueden ser colegas de trabajo hagan un listadito de seis personas y comiencen a hacer este trabajo una por día van a tener seis días y después un día de descanso un día donde solamente vas a decir gracias 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 por mi cuerpo gracias por mi corazón gracias por mi amor gracias por mis relaciones esa sería miren la actitud de un maestro que realmente quiere progresar un maestro para progresar y yo acuérdense que estoy preparándolos a ustedes que son maestros maestros en práctica maestros en amor un verdadero maestro que se toma en serio su capacitación no puede andar cargando personas que le molesten que le duelan que lo enojen o que lo hagan sentir de alguna manera inferior o en dolor entonces les voy a dar para que hasta que tengamos el próximo vivo esta tarea seis personas se anotan y trabajan una por día y el séptimo día descansan el séptimo día amor para nosotros amor alegría bondad y todo lo que nosotros mismos nos merecemos ¿qué te parece? Hermoso y muchas personas están diciendo justamente eso sentían que comprendían pero no sabían cómo hacer así que están agradeciendo estas herramientas porque dicen las voy a poner en práctica desde hoy desde hoy me encanta van a volver a ver el live para lograr más y hay alguien que está preguntando que cómo hacen las meditaciones entren a youtube entonces ponen en donde dice buscar bombones para el alma y ahí aparece el de nuestra amada Susy y van a buscar en las meditaciones que van a encontrar muchas que les va a encantar una que se llama relaciones sanas pero además la meditación guiada es la forma más bonita como empezamos el camino de meditar así que la invitación es para que entremos al canal de bombones para el alma y que además lo podamos sugerir con nuestros seres amados de los grupos de familia de amigos oye si no sabes meditar es un buen regalo gracias por eso porque además todas las palabras que están en mi canal en mis piezas de arte en mis canaciones están siendo dictadas son dictadas entonces es el espíritu el que nos guía y nos ordena y que realmente si nosotros no nos movemos si nosotros no llevamos a la acción no va a haber un cambio fundamental yo puedo entender puedo escuchar este vivo y decir si la verdad que yo tendría que trabajar tal relación y tal otra o esta que me duele tanto algo tengo que mover para mover esa energía tengo que accionar no se puede hacer solo con la mente tengo que accionar tengo que ir a un lugar en mi casa prendo una velita y decir bueno a ver tengo seis personas voy a trabajar hoy con la primera me conecto llamo ese espíritu lo envuelvo en luz conecto mi corazón en un circuito de infinito le hablo a esa persona le digo le cuento le pido todo lo que sea luego envuelvo en la energía que convoqué si es rosa o si es blanca o si es violeta envuelvo y bendigo a esa persona y pido al espíritu que haya una validación de ese trabajo y van a ver como en los próximos días y las próximas semanas empieza a existir como una energía diferente si algo se corrió algo se suavizó o también a veces pueden pasar cosas mucho más drásticas como que la persona se vaya de tu vida o que sientas que no sé suceden cosas siempre siempre esperamos que sean cosas buenas porque nosotros cuando estamos trabajando con el amor y con el espíritu provocamos el reino de las cosas benévolas provocamos la benevolencia se acuerdan de esa energía que tuvimos el año pasado y que todavía la tenemos hoy entonces cuando recibimos este tipo de instrucciones maestros queridos es porque hay que poner manos a la obra porque este mundo nosotros no lo vamos a cambiar sino cambia nuestro universo pequeño si el pequeño universo que nos rodea ese pequeño tejido ese entramado que está hecho con las voluntades de mis relaciones así sea la relación con mi con mi mascota es importante en el universo en la trama del universo que yo estoy creando para mí y ahí tengo que elevarle la frecuencia y la energía y eso se hace dando pasos concretos y haciendo acciones validadas para que eleven mi sentido para darme libertad para darme calma para darme paz para darme entendimiento y comprensión y para que por supuesto también se la tengo que dar al otro todo eso entonces cuando hablamos de entrar a otras dimensiones cuando hablamos de que el planeta está evolucionando ¿de qué estoy hablando? estoy hablando de que yo evoluciono estoy hablando de que yo estoy subiendo a otra dimensión estoy hablando de que yo estoy cambiando desde mi ser nada va a subir de frecuencia ni va a haber grandes milagros si yo no estoy puesto en el lugar que me corresponde por eso hay que trabajar en nosotros y un poco ya cerrando nuestra charla nuestras instrucciones y en un agradecimiento infinito porque ustedes también están en mi entramado de relaciones ustedes son mi familia cósmica de luz y va todo dirigido lo que siento lo que recuerdo lo que coloco en ese lugar de sabiduría lo que yo también desarmo de mis enojos de mis intolerancias si de mis controles o de mis sumisiones a medida que yo también modifico ese esquema en el que me relaciono ustedes también se benefician porque estamos unidos como familia de luz y cada uno de ustedes que va haciendo estos logros impactan también en nuestro entramado en el entramado comunitario por decirle un nombre en el entramado colectivo colectivo exacto nada que mueva a una persona que esté aquí reunida va a ser gratis ni embargo siempre va a haber algo que se va a mover en todos nosotros para bien hacia arriba y una de las condiciones muy importantes por la cual voy a estar entregando un seminario el 14 de julio que ya lo he conversado con vos Lili que se trata de cómo recuperar la manera de manifestar riqueza en nuestras vidas porque ninguno de nosotros va a entrar a ninguna dimensión con deudas ni con carencias hay fórmulas hay maneras nosotros ya lo hemos charlado lo hemos puesto en práctica no tenemos que mirá hoy le mandé fotos a mi grupo de amigas que están en Bariloche de donde estoy y vos sabés que tuve como un sentimiento al principio dije ay me da cosa que ya están allá con el frío trabajando luchando haciendo mandarle y después dije no yo soy el ejemplo yo soy la que abre el camino yo estoy en un lugar peor que ellas y fui haciendo mía las herramientas que ahora les quiero entregar a ustedes hay una manera hay maneras hay herramientas y hay fórmulas para que el universo te obedezca a la hora de crear recursos a la hora de liberarnos de la carencia y de la pobreza por favor para que este mundo hacienda se libere se ilumine para que este mundo evolucione una de las condiciones muy importantes es que nosotros estemos en paz generando nuestros viajes nuestros aprendizajes teniendo recursos para lo que necesitamos cada uno de nosotros para nuestro arte nuestra música nuestro deporte nuestro ocio nuestros tiempos libres para conversar con Dios y ir con ellos y a través de esa piqueza que nos invito que por favor se escriban a mis chicas que ellas les van a estar diciendo cómo estar conmigo y con todos mis maestros del reino dorado del reino de la abundancia que van a trabajar con cada uno de los que estemos ahí que por favor les escriban a las chicas que les van a contar cómo van a ser para estar en ese seminario online el 14 de julio el único tema es que como yo voy a trabajar con la lista de integrantes porque tengo que hacer una limpieza en el entramado de las personas que van a estar el 14 de julio necesito que se inscriban y las inscripciones van a estar cerrándose el 12 de julio no el 11 perdón el 11 de julio se cierran las inscripciones porque yo necesito tres días con el listado de todos los inscritos para trabajar en el entramado con los maestros ¿sí? porque si no porque hay que hacer una limpieza de memoria en los entramados de las personas que van a participar y obviamente que con el dinero que van a conseguir que va a ser mucho y que va a ser un buen dinero no es un buen único escriban ahí riqueza riqueza porque ustedes escriben riqueza y les va a llegar un mensaje para que se comuniquen con el equipo de Susy listo escriben riqueza y llegan de una a comunicarse al whatsapp del equipo de Susy donde les van a dar toda la información de la riqueza me pertenece 14 de julio yo mejor dicho de primeras para que en la lista vos ya estás entrenada vos ya estás entrenada o sea parte de las herramientas que voy a dar yo ya te las di entrenada y verificada Misu desde hace dos años trabajo con con las herramientas que mi amada Susy nos entrega y las pongo en práctica y hay verificaciones instantáneas y muchas personas hemos dejado nuestros testimonios en los live precisamente que hacemos lo que decía ahorita cuando nos mandaban las fotos en donde ellas se encuentran en este momento lo único que yo sentía era ganas de ir y me visualizo yendo pero la emoción me permite verme allá no sentirme víctima o como ella se iba no me parece maravilloso y me encanta que nos lleven el corazón y que nos cuente esas experiencias que está viviendo como lo decía al principio de live siento que hay una partecita de nosotros que está con ella recorriendo el mundo y esa es la idea porque nosotros también lo podemos lograr y yo lo verifico soy una persona que tengo experiencias de dinero muy poderosas pero que en un aprendizaje precisamente de dinero conecté con algo que me estaba faltando y era el gozo cuando Susy me dijo es el gozo tu socio es Dios piensa en eso mi vida económicamente se transformó y de recursos además porque no solo es el dinero son los recursos tener ahí claro todo abundancia es todo riqueza es todo nosotros lo interpretamos como dinero porque justamente el dinero nos trae esa libertad nos trae la sensación de paz de alegría de armonía con la vida nos trae el propósito de poder movernos por la vida ser libres o sea está creado e ideado como una energía combinada para facilitarnos nuestro existir y eso es evolución Lili eso es evolución o sea no la energía divina nos quiere llenos de riqueza es que es ilimitado para todos pero las técnicas son las que nosotros tenemos que empezar a practicar para obtener esos resultados nosotros nosotros decimos el lanzamiento de cumbre de inspiradores para la comunidad cumbre de inspiradores hicimos el lanzamiento ayer hicimos el lanzamiento de la cumbre de inspiradores del año 2024 que fue un día justamente 8 un día 44 que fue un día maestro ¿por qué? porque ya van a ver que parte de las herramientas también tiene mucho mucho que ver cuando nosotros movemos el entramado cósmico golpeando para que venga eso que nosotros estamos creando manifestando o sembrando de alguna manera y que tan rápido puede venir a nosotros si usamos la numerología por ejemplo pero bueno yendo a la cumbre de inspiradores este año vamos a ser 7 personas que vamos a estar contando cómo podemos evolucionar físicamente desde la medicina desde la ciencia desde la música desde el juego desde el amor porque queremos inspirar el entramado donde nosotros estamos sumergidos queremos inspirar las almas las mentes las acciones así que para todos los que quieran saber qué se ofrece en esa cumbre de inspiradores por favor que vayan y se involucren con nuestra comunidad que todos escriban cumbre escriban cumbre que les va a llegar inmediatamente un link para que se unan a la comunidad porque como lo dijo nuestra amada Susy vamos a tener una preparación con cada uno de nuestros inspiradores para llegar a esa cumbre esa cumbre que sabemos que está en nuestro corazón las relaciones de pareja la riqueza la ciudad desde la fuente como todo lo que hacemos yo intervengo justamente en esta cumbre por varios motivos primero porque el entramado de Colombia se preparó para hacer este semillero ¿no? este semillero y cada persona que asiste cada persona que se involucra comienza también a ser partícipe de esa de esa manta iluminada que cubre nuestro planeta con un nuevo propósito que es estar sano ser felices entender cómo se hace con las relaciones va a haber mucho gozo mucha risa mucha comunicación además estoy muy contenta de que esté también el doctor Rojas me encanta Santiago Rojas sí, sí, sí van a decir los nombres está nuestra maestra cósmica Susana Macú nuestra energía magnética de papá Jaime Gonzalo Gallo Mónica Arroyave Santiago Rojas viene Rafa Jaime desde México que escala montañas el año pasado estuvo justamente conquistando la cumbre del Everest y ya está Jaiber Pérez que tanto ustedes lo han pedido pues aquí está así que a nuestra mazu nuestro nuestro centro magnético porque esto se tejió hace muchísimos años en el universo pero solamente nuestra SU lo pudo hacer realidad con su energía con sus fórmulas y ya tuvimos la primera versión totalmente poderosa amorosa y ayer estuvimos en el lanzamiento para la comunidad así que únete a la comunidad ¿cómo te unes a la comunidad? escribe cumbre y lo dijo ya estuvo el año pasado este año ya no puede estar porque tenía otros compromisos pero nos acompaña de corazón y la idea también es que pues el universo va rotando los inspiradores por eso por eso le damos la bienvenida a el doctor Santiago Rojas a Jaiver Pérez a Rafa Jaime y muchas sorpresas más porque les cuento que nuestra mazu en sus meditaciones con su música canalizada con Lucas Cervetti pues viene Lucas Cervetti a hacer el cierre con nuestra mazu y mejor dicho no voy a dar más detalles pero de los eventos virtuales puedes hacer parte ya el 13 de junio es nuestro primer evento virtual de entrenamiento para llegar a la cumbre gratuito únete únete porque es gratuito únete a la comunidad de cumbre con solo un un solo grupo en el que estés de cumbre ya ya está vas a poder tener toda la la información así es bueno feliz de mi corazón gracias gracias por este encuentro por este hilo dorado que lo cruza todo el planeta y nos une y a cada una de estas personas que amo bendigo infinitamente y reconozco primero mi corazón para abrazarla seguramente en Colombia cuando haga mi gira por esa tierra bendita gracias mis amores gracias las amo las bendigo antes de terminar algunas personas están interesadas también en la visita que vas a tener a Medellín y a Bogotá acá en Colombia entonces ustedes con el equipo de nuestra amada Susy se pueden comunicar para dar todos los detalles y seguir su Instagram ahí también se van a generar toda la información y nosotros también la vamos a compartir y vamos a a contarles todos los detalles para que estemos porque vos sos mi fotógrafa personal ya después hablamos de Medellín y de Bogotá mi amor y a todos y cada uno de los que están aquí reciban ahora en este momento un hermoso milagro que mis maestros les proveen como parte de la validación de la abundancia que nos perecemos tomen su milagro y guárdenlo en el corazón porque se va a cumplir pónganle una forma pónganle una figura una palabra un color un sentimiento gracias Dios gracias gracias Lili te amo amor mío te amo gracias chao mis luz chao